y ahí está y ahí no se reventó de le sigue así así si ha llegado hasta aquí demostrar por qué demostrar por qué ha llegado hasta aquí un pulmón ya 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 se queda medio camino ya la tenés es tuya es tuya es tuya toda tuya es tu presa demostrarle que voy a sacarte la licencia amiga es toda tuya no le digas eso vamos en ti vos podés como te dijo de Dios ya está fundida la catalonia tirate de mesa de qué de mesa tirate de mesa dale dale una corrida más dale subiste mamá ahí está es tuya brincale encima ay dios todo al caso un poquito más un poquito más cansala 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 ay dale acortate que no ay ay ya tenés ya 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 ay ay no hay cambio hermano tiráselo tiráselo dale que no traje para este juego matrimo de acarraya yo acarraya no tengo ahí vayan dale 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 ya la tenés dale 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 una más si la quiembra tiráselo dale haydi que está descansando mi rodilla vamos haydi un poquito vamos haydi se ve como que así la llevo cuando va cerquita deja de correr vamos a darle aliento a esta bicha tal vez así dale ahí viene vamos haydi vamos haydi ya hoy hoy ahora eso 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 corre es tuyo es tuyo dale vamos haydi vamos haydi vamos haydi vamos haydi ya está cansada la catalella te la agarro te la agarro te la agarro te la agarro mira yo te la toco que te la agarre ya quebraste el huevo mejor y ya que corra otra se ve igual que el chére pero no esta casada hablemos hablemos se ve igual que el chére pero no esta casada hablemos tranquilo tranquilo como hizo el sapo se cansa más el que va corriendo que el que va siguiendo ah se cansa más el que va corriendo que el que va siguiendo el que va siguiendo porque le va viendo los movimientos y el de atrás no ve el de adelante no ve lo que vas haciendo vaya lo que puedes hacer ahorita es hacer show y te desmayas y todos vamos a venir a verte y bueno buena idea buena idea es buena idea mira ave el huevo que no caiga así a la par tuya que caiga a un ladito y despues y cuando lleguemos todos y cuando lleguemos todo que pasos procura pegar con la primera mira ave a cualquiera o las dos a cualquiera las dos puede funcionar o mira ave otra a cuatro a tres que a otra mira ave hace como que te las ratomáticas te da rapeo Para que sea creíble golpearte la cabeza y quedarse desangrada La piedra blanca O por qué no me caigo, caigo un palo y que me saque un órgano Ah, también, también Sabes a dónde está bueno, la varilla que está ahí, la varilla donde está el chorro En esa varilla cae aquí, mira Ya tenés el aliento, ya respiraste, ya podés Están burlándose de vos, Heidi Están planeando ya que la próxima va a ser vos Te disimulan ustedes también que sea creíble Que se vea creíble A ver, es cierto, a ver, es cierto ¡Señale a la Catalina! ¡A la Catalina la Norma! Pero una sola corrida, una sola Dale, aunque te desmayes Aunque se te salga el último pulmón Aunque se te salga hasta el último aliento ¡Allá, allá, allá! 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 ¡Casi la agarraba! ¡Casi la agarraba! ¡Dale! ¡Qué cerca estuviste, bichajuela! ¡Tiene que verte ella! ¡Tiene que verte ella, que calles! ¡Tiene que verte! ¡Ya no aguantan! ¡Dale, dale! ¡La última corrida! ¡Dale! No, es que sí va a caer Si va a caer de verdad No va a caer de mentira ¡Dale, Heidi! ¡Ya no aguanta, ya no aguanta, Camila! ¡Ujue! ¡Se desmayó! ¡Ready, Heidi, Heidi! ¡Heady, Heidi! ¡Heady, Heidi! La terapia, la terapia La terapia El voladito bicho La terapia Hijo de puchica La terapia, diablo, vos tenés Diablo, está desgachado Yo tengo pero el alcohol Pero que no va a servir la maquina El alcohol no hay hilo No puedo poner la mano aquí Como que el bichito le va a salir Cierra que tiene bichito Alguna camisa o algo Hay que respirar todavía Cualquiera, pero para que se respire Ahora se abre Hay una sombra Cállate mucho Cállate que está robando el oxígeno Ay, Julio, yo te trago todo Julio Espete para acá Alcool o algo Alcool Aquel día con la glade funcionó la lejilla Espera Alcool, que lejilla debe echar Ahí está Aguada Aguada, ahorita no tiene nada Pero es malo No, no es malo No, no es malo Yo lo voy a echar con cuidado El alcohol Yo creo que le dijeron Hubo fuga Hubo fuga Hubo fuga No me diablo Es que es muy chiquita la nariz Por eso no le llega el aire No me diablo No me diablo Vaya, lo quebró la ruta No No Voy en mi mundo Aburate, voy Ya te recuperaste Ya sabe cuando está así Un huevo la despierta Con huevo en la cara La despierta A ver, a que le lleve A ver Si le toca la norma a seguir La cava La cava No 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 Si A todos El acto Lo que hay Lo que hay es Que estoy tieso Lo que hay Que hay Catella Siempre se preocupa Va que Catalea Va que alguien me dijo Si le dijeron Al wipe cierto y ahora nada que queda más rápido no de él le sigue todavía no a que no puedas correr ya te van a sacar de todos modos pero no puedes salir sin que te saquen cabal salí con dignidad hija como dijo la casey cual si ya no tengo se me acabó con mi ex vio a la casey la mañana que tuviera tenido si no tengo me la cabe con mi ex la norma y a la final hoy si no son amigas qué aburrido pero pero imagínate el tipo vas a perder vaya cátale otras palabras que tengo que seguir a vos vaya este ruleta chulet y va a acabar licuado licuado no, muy lento muy lento no, dijimos que no se valía así no se vale así si le cae la suerte porque es su suerte si, si licuado licuado quien, quien, quien rápido anda muy herido es cierto con una aguja tiene que ir a la cárcel lejos porque así duele, más que se quedan ahí por un buen rato ya han volado pero no te raspaste aquí ahí también pero un poquito pero antes no le golpeó él no se raspó más el brazo porque cayó más rato